Nada más y nada menos, Rancho de Mendoza Con el karaoke número uno del condado de Nanaranca Y todo el condado de Los Ángeles por aquí, el ranchero Si no la trae, él la compone Si no, la cantamos juntos, ¿verdad hermano? Fácil Ya Dos, dos Vamos a mandarles a dos por allá, doña Olivia, hombre Gracias por aceptar mi invitación por ahí Para doña Olivia, por ahí para Para Ere Y un abrazo apretado y fuerte para mí mismo, gracias También un abrazo para mi hermano, que ya tenía como dos años de no verlo Ay, 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 amor Ando volando bajo Mi amor está por los suenos Y tú tan alto, tan alto Mirando mi desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy grabado contigo Y estoy grabado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco Hoy las nubes me van a matar Y yo pa' arriba Volteo muy poco No pa' abajo No sabes mirar Ay, 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 agua Y más abajo hay lobo No se va a matar Eso es posible Y arriba Oaxaca Doña Olivia Yo no nací muy pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido O dime si no la aguanto Y a fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo No sabes mirar No sabes mirar No sabes mirar